Nuestro PIB tiene en cuenta, en sus cálculos, la contaminación atmosférica, la publicidad del tabaco, las ambulancias que van a recoger los heridos en nuestras autopistas, registra los costes de los sistemas de seguridad que instalamos para proteger nuestros hogares y las cárceles en las que encerramos a los que logran irrumpir en ellas. Conlleva la destrucción de nuestros bosques de secuoyas y su sustitución por urbanizaciones caóticas y descontroladas. Incluye la producción de napalm, armas nucleares, vehículos blindados que utiliza nuestra policía antidisturbios para reprimir los estallidos de descontento urbano, recoge los programas de televisión que ensalzan la violencia con el fin de vender juguetes a los niños. En cambio, el PIB no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación ni el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra poesía ni la solidez de nuestros matrimonios. No se preocupa de evaluar la calidad de nuestros debates políticos ni la integridad de nuestros representantes. No toma en consideración nuestro valor, sabiduría y cultura. Nada dice de nuestra compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra, el PIB lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Esta frase la pronunció en un famoso discurso Robert Kennedy en 1968. Podría sonar de hoy perfectamente. La seña de identidad de la Ciudad de Madrid es poner a la persona en el centro. Y para eso nos hemos embarcado en un muy serio y todavía incipiente desde mi punto de vista proceso de participación ciudadana. No solo es votar cada cuatro años, es intervenir cada día en tu ciudad. La democracia representativa ha tardado 120 años en ser el desastre que soy. Nos gustaría que en los próximos diez años la democracia directa complementara, no sustituyera, complementara a la democracia representativa. Tenemos un reto muy importante y es reenganchar a las personas con las instituciones. Creo que los ciudadanos necesitan imperiosamente ver expectativas de mejora. No puede ser una generación que va a vivir peor que sus padres. No puede ser. Porque eso alimenta el salves el que pueda. Por tanto, es imperativo que las empresas, las instituciones, las administraciones trabajemos juntos para cambiar ese paradigma. Solo con que dos alcaldesas, Ani Hidalgo y Manuela Carmena, hayan decidido impulsar y conseguir apoyo de los concejales para que los coches diesel que causan muchísimos problemas en enfermedades cardiorrespiratorias. No puedan circular por el centro de las dos ciudades más importantes de Europa. Han cambiado el mercado. No hacen un tratado internacional para prohibir el coche diesel ni para limitar sus emisiones. Ni se gastan cientos de millones en comprobar que Volkswagen había falseado sus índices de contaminación. No. Lo único que dicen es que en mi ciudad no vais a poder circular. Haced lo que queráis. Esa muy sencilla política, mediante un instrumento tan humilde como la ordenanza de movilidad, auspiciada en la prioridad de la protección del medioambiente, está cambiando el mundo. Así que, a vuestra imaginación, dejo provocar cosas similares. Se puede hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.